¡Suscríbete al canal! Aprender a editar las espadas, las armaduras, las espadas, las armaduras y todo, pero vamos a empezar por la base, vamos a ir aquí primero, vamos a cerrar, vamos a empezar desde el principio, vamos a poner por ciento, add that, por ciento, y vamos a ir aquí a .minecraft, luego voy a seguir a versions, después voy a seguir a la versión que queráis para instalar el texture, aquí por ejemplo me voy a ir a 1.7, lo que es para la versión que queráis para instalar el texture. Es decir, quiero hacer un texture pack, luego estar dando los archivos, tenéis que hacer aquí, clic derecho, abrir con a Windows, y veis esta carpeta, perdón, esta carpeta que dice assets, arrastráis, a escritorio. Tratará un ratito, para procesarte todo, ahora tenemos aquí, ahora tenéis que descargar otro texture pack, cualquiera, da igual, vale, es solo para tener esto, mira. Voy a hacer un pack, voy a hacer una copia, voy a, más bien, aquí vale, el pack este, .mc meta, lo tenéis que sacar aquí, al escritorio. Creáis una carpeta nueva, y tenéis que poner el nombre de vuestro texture pack, que queráis, por ejemplo voy a poner el cat pack, ya que va a ser el texture pack del canal, ponéis la de assets de aquí, y el pack mc meta. Esto, ¿qué va a hacer? Esto, esto de aquí, es para que funcione, o sea, si no vamos a estar esto de aquí, no va a funcionar el texture pack. Entonces, ahora que tenemos ya todo esto, vamos a irnos aquí, al publicro, y vamos a poner aquí, piso, os dejaré el link en la descripción. Esto, ¿para qué va a hacer? Para crear el logo del texture pack, vamos a poner aquí a start, y, espera, va lento mi internet, así que vamos a ponerle aquí a design, vale, aquí design, o sea, para enseñar. Esperamos a que se cargue la página, por favor, ahí, vamos a irte, aquí es muy importante, ni square, ni nada, custom, aquí, en el que el interrogante, pues este. A vosotros no se os tiene que abrir, lo que pasa es que tengo más mierda aquí, que se me abren los vídeos cada vez que clico en el sitio de la página, para saberlo todo esto, para saberlo todo esto, y abrimos el custom, vale. Viendo la publicidad de mierda, no arruina del vídeo. Oiga, venga, custom, va a hacer esto de uno porque si no, se me va a abrir otra publicidad, vale. aquí vamos a poner 128, muy importante esto, 128 x 128, si no, no va a valer, si no, no va a funcionar ponéis Go, si ya sé que es muy mala resolución, luego aquí podéis poner esto de literario, o sea, podéis poner aquí yo voy a poner un video negro, y ahora lo pongo negro porque es lo que más me gusta y luego podéis poner, por ejemplo, lo que sé, podéis poner una imagen, o podéis poner una letra le voy a poner una C, le voy a poner otro tipo que es muy cutre, creo que le voy a ver a este como queda no, este no me gusta, estoy buscando algo que me gusta, a ver, que es este, no se ve mucho que es una C bueno, mira, este mismo, este está bien, ¿no? se ve así, como va a hacer un texto para poder ver, pues se ve más así sangriente y todo eso, bueno, no sé, no, no me hagas caso porque se ve un poco la huella aquí, y es una C, ¿vale? ponemos aquí en Glow, yo le pondría rojo en combinación a esto, le queda bien, ¿veis? se queda muy bien, lo ponéis bien centrado y ponéis a OK ponéis a SAVE y luego ponéis aquí solo en COMPUTER, ¿vale? le ponéis SAVE luego va a este escritorio aquí en Catch Pack, donde he guardado esto, le ponéis Pack muy importante que le pongáis Pack no, el MCMeta este no, Pack, así a secas, porque si no, no, no va a detectar como si fuera la imagen del Pack ponemos esto y creo que ya estaría, ¿no? ahora bueno, ahora tenemos los ACES el Pack MCMeta y la imagen del Pack como veis se carga no, pues no se quiere cargar pero ahora aquí es lo del Pack vale y bueno, esto sería el primer capítulo ahora os he enseñado ya la base el próximo capítulo os voy a enseñar ya a ayudar las espadas las bueno, si el próximo capítulo serán las espadas luego serán los bloques y todo como voy a hacer de de voy a poner low fire y espadas así un poco más chulas y todo bueno chicos, espero que os haya gustado mucho, sub like, favoritos y hasta el próximo y y y y y y y